Buenas tardes, su escritora Cruz María Tapia para comentarles en esta ocasión la revista de la semana. La revista LEA número 23. La revista LEA tuvo una mención honorífica al periodismo de aporte ambiental porque la especialización de la revista LEA es liderazgo, economía, ambiente. En la portada vemos a Ricardo Lashman, consultor y abogado. Entonces aquí la revista tiene diferentes artículos en diferentes categorías como siempre. Entonces llamamos la atención en particular, en primera instancia del editorial de Eva Montilla, su editora. Ella nos expresa que se siente muy complacida con el inicio del tercer año que ha superado la prueba de los 24 meses. Es que la revista LEA es una revista de calidad. Y entonces aquí hay algo importante. Ella dice que el trabajo va orientado hacia la meta de la comunicación, de seguir siendo una voz y una luz en el cambio hacia la consolidación del proceso educativo en Panamá. Ella dice que aporta un grano de arena, aporta muchísimo más. Bueno, ahí ese editorial nos está a la par de la glosa de Paco Moreno. Siempre ameno, siempre divertido. Enseña con humor. nos habla de las palabras raras. Es del libro la herramienta más usada. Él nos habla aquí que los periodistas, los comentaristas de radio y de televisión, en ocasiones que los periodistas usan las palabras de manera inadecuada. Entonces y van cambiando, la gente va cambiando. Antes no dice, por lo menos él nos dice aquí que no hay viejos sino adultos mayores. Que no hay locos sino gratis. No hay presos sino privados de libertad o internos. No hay cielo sino invidente. Eso es... Sí, yo sí lo había observado. En ocasiones parece hasta eufemismo, pero bueno. Es en el afán de expresarse adecuadamente. El libro de Paco es un libro que no sólo lo educa, lo instruye, sino que lo va como enseñando en el uso del lenguaje. Muchas veces él hace una crítica aquí. Usamos palabras raras para expresar conceptos, conceptos sencillos. Y muchas veces ni la persona que está usando esas palabras puede explicar lo que escribe. Entonces no podemos caer en eso. Eso es bien importante, bien importante a la hora. Ahora, en otro de los artículos sobre liderazgo están las relaciones públicas, que ella nos dice que construyen. Yo estoy leyendo de una manera digital la revista. Es una actividad en la cual la innovación y el proceso de la construcción debe ser el norte de los programas y agendas. De lo contrario, la persona, la empresa, la institución, organización y demás sujetos vinculados al servicio tendrían que contar con un plan a parafuego. Miren, eso es muy común en Panamá. La improvisación es la improvisación. Por eso es que cuando usted tiene su plan de acción, es más fácil llevar a cabo un proyecto. En positivo, vamos en positivo. Aquí tenemos un artículo por Richard Kut. Aquí está, los científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá, Fischer Kut. Recibió oficialmente la excelentísima orden del Imperio Británico en la residencia del embajador del Reino Unido. El 25 de enero. Este honor es otorgado por la Reina Isabel II, dos veces al año. Y esto es muy importante. Ella resalta aquí este gran, digamos, como dice el título, vamos en positivo. Porque muchas veces los medios de comunicación caen en solo resaltar lo malo. También explora aquí el laboratorio de robótica del STM. Eso es importante. Grupo de niños invitados explora, hizo el tradicional corte de cinta. Hay artículos realmente importantes y notables. El fichaje de, voy a deletrear, son M-A-V-C-L-E-X por Ricardo Larchman. Fue un seminario de la firma Mendoza Arias. Aquí me cuesta trabajo leer esto. Aquí está sobre el salario mínimo, realidad y consecuencias. Dice que le da la bienvenida a Ricardo Larchman Varela como nuevo miembro de este reconocido equipo de profesionales. El doctor Larchman se ha destacado desde hace muchísimos años. Lo que tenemos más edad lo recordamos. Y aquí, aquí detallan su experiencia profesional. Uno de los artículos más completos. Entonces, en economía, aquí está su aporte. La discusión del salario mínimo siempre, siempre, siempre trae sus problemas, pero tienen buena asesoría. Economía alianza a favor de la nutrición. Este es un artículo de nuestra editora Eva Montilla, compañera del círculo de lectura Guillermo Andrade. En economía, a mí me llama especialmente la atención. Salario mínimo debe incluir aumento de la productividad. Total y efectivamente. Si la gente sabe que le vamos a aumentar, produzco o no, la gente se duerme en sus laureles y nadie hace nada. A mí me parece que el salario, debe haber un salario mínimo para evitar el abuso. Pero la prima de productividad tiene que estar de acuerdo a la evaluación del empleado. La evaluación del tiempo, este me encanta. ¿Por qué? Porque es una de mis fortalezas. Porque el tiempo es el recurso más valioso. Y a veces lo malgastamos. Entonces, este artículo está, cómo usted debe planificar, es el paso inicial. Planificar. Hay gente que planifica, son puro plan y no hay ejecución, no arrancan, no se ponen en marcha. Ahí está el segundo, ejecutar. El tercero, evaluar. Yo creo que en ejecutar y en el plan también tú tienes que tener ciertas estratégicas por si las cosas no salen como planeado de una vez cambiar. Pero eso es bien importante. Estableces la planificación y las estrategias y ejecutas y evaluas. Esa es la recomendación que le hace Rosemary Tapia para esta semana. La revista Lea 23 y jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias.